¿Qué es lo que le digo a los remontar? No mames, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo le ayudamos? No, es que te llevo el carro grande, no hay pedo. Me la atravieso hasta allá. No mames, se lo va a llevar. Ya se va a haber cansado, güey. ¿Te imaginas cómo ha de estar ya de frío el agua? A la verga. No, y deja. Que lleva piedras. Sí. No, mames. ¡Vamos, mi hija, se lo va a llevar! No, mames, se lo va a llevar. ¡Vamos! 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 No, mames, se lo va a llevar. No, mames. ¡Vamos! 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 Ya se lo llevó. Ya no está. A ver, arrímate tantito más. ¡Arrímate! ¡No mames! ¿Estás haciendo miedo a esto? No, no, no. No se ve. No se ve. No, pero ya no llevo tanta corriente. No, pero ya se lo llevó. ¡No, pero ya se lo llevó!